Taki Perú TV Uniendo Pueblos De puro corazón Con esa voz Que hace delirar corazones Vi a ti, vi a ti, vi a ti Ramírez Princesa guerrera del morlor Solo por tu culpa estoy tomando De cantina en cantina ando perdida Desde que te fuiste ando sufriendo Solo pienso en ti, cariño mío Desde que te fuiste ando llorando Solo pienso en ti, cariño mío Amor, amor, regresa a mi lado Sin ti, sin ti no sé qué voy a hacer Amor, amor, regresa a mi lado Sin ti, sin ti no sé qué voy a hacer Qué malo eres mi amor Me abandonaste Y hoy brindo por tu amor En las cantinas ando perdida Rony, que me aconsejaste Déjalo que se vayan Déjalo que se vaya Y que nunca vuelva Porque si se fue Es porque nunca te quiso Así son los hombres Así son los hombres Malos Desde que te fuiste ando llorando Solo pienso en ti, cariño mío Amor, amor, regresa a mi lado Sin ti, sin ti no sé qué voy a hacer Amor, amor, regresa a mi lado Sin ti, sin ti, sin ti no sé qué voy a hacer Ya no recuerdas el ayer Cuando juraste querer Estrechándome en tus brazos Te amo, tú hiciste amor Ya no recuerdas el ayer Cuando juraste querer Estrechándome en tus brazos Te amo, tú hiciste amor Las promesas, las palabras Se los llevó el viento No era un amor verdadero Para Orlando Mendoza Y David de Aro Por Pime ¡Ancón! ¡Eso! Zapateadito, zapateadito Y una cortecita Y en Chancay Para la Capitanía de Guardacostas ¡Vamos! Técnico Blas Técnico Inqué ¡Vamos a gozar! ¡Con la Marina de Guerra del Perú! ¡Eso! ¡Princesa Guerrera del Folclor! ¡Biatzi Ramírez Huamá! ¡Un canto juvenil! Amigos de Taki Perú ¿Cómo están? Por supuesto, ahora en nuestro propio canal Taki Perú TV Seguimos recepcionando A nuestros amigos artistas Y hace muchísimos años Que dejé de ver Pues a A mi hija Biatzi Ramírez Que llega hoy Cargado con nuevas Este, canciones Con sorpresas Con primicias A ver, mojadito Vamos a recibirle Con fuertes palmas A Biatzi Ramírez Que está En esta tarde Por supuesto Aquí en Taki Perú TV ¿Cómo estás Biatzi? Bienvenida a Taki Perú ¿Cómo estás? Hola, hola ¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo están? La verdad me siento muy contenta Don Rildo Padrino De verdad Muy agradecida Muchísimos años Sí Has crecido más Que no lo veo Sí, pues muchísimas gracias De verdad De todo corazón Por invitarme A este grandioso programa Que está aquí en Perú Y ahora un canal propio ¿No? Claro que sí Que ya da la posibilidad De poder ampliar Un poco más En la difusión Así es Don Rildo Muchísimas gracias También por invitarle A escuchar mis Nuevas canciones Mis propias inspiraciones Por supuesto Que ya está Este Batiendo récord en Guaral Por supuesto Claro Están pidiendo mi canción Cuerpo escultural Mi propia inspiración Que te pertenece Casi todos tus temas Te pertenecen ¿No? Así es ¿Cuántos temas Has grabado en este presente disco? En este presente disco He grabado como siete canciones Pero ahorita estoy promocionando Cuatro canciones Cuatro canciones Cuatro canciones Bueno, del cual estamos apreciando Cuerpo escultural Solo por tu culpa Solo por tu culpa también De su propia autoría Aprendan Aprendan A muchos Siempre es bueno Inspirarse ¿No? Contar tu Tu espacio Que has dejado Como más de siete años ¿No? Sin difundir tu música Así es También por los estudios Don Rildo Claro que sí Estudié Estudiado música Y también Bueno, como toda peruana Pude servir a la patria ¿Has estado en la Marina? Sí, en la Marina de Guerra del Perú También quiero mandar saludos A la Capitanía De Guardacostas Ahí al Teniente A los técnicos también Muchos saludos a ellos Y bueno, pues Presentarles mi música Retomando la música Retomando Con fuerza Qué bien, qué bien Qué bien Vietzi Ahora sí te digo Bueno, sigues con tu Facebook ¿Con qué nombre? Con el mismo nombre Con Vietzi Ramírez Vietzi Ramírez Ya Y bueno, pues Ahora van a chequearlo A través de Taki Perú TV Pero yo quisiera Que tú des personalmente Tus teléfonos Para los contratos Que es importante Que se contacten Que te inviten Para que toda la gente Pues esté pendiente De tus nuevos temas Que estás lanzando Y dándolo como primicia Claro que sí Mi número de contrato Personalmente con Vietzi Ramírez Es 929-606-88 ¿Y ahí? ¿Hay otro número también? ¿Puedo ayudarte? Sí, me ayudas El 929 creo que es No Es el 987-0047-19 Pero por si acaso Los teléfonos están saliendo En pantalla Claro Fácil de anotarlos Usted además de todo Luego de difundir esta entrevista Se queda en el YouTube En la página de Taki Perú TV Fácil de ubicarlo En el Facebook De Vietzi Ramírez Así es que estamos contentos Con tu retorno Vamos a presentar también Lágrima tuya ¿No? Claro que sí Lágrima tuya ¿Pertenece a tu papi no? Sí Mi papá lo escribe Esa canción Está llorando Se inspiró Se inspiró por fin ¿Para qué sufre tanto? Dios me des Lo que le enseñas Puedo en realidad No, han aprendido mal Ah, no les has dado El mejor consejo No, mejor dicho Ha sido un mal alumno No, no, no Es una broma para Dios Dios me des Ramírez Y por último El bar ¿No? También que te pertenece Claro que sí Esa también es mi inspiración Con ayuda y arreglo Del señor Ángel Díaz Por supuesto En Guaral Le estoy mandando saludos Muchos saludos cordiales Para él Y bueno También quiero mandar saludos Al señor este Empezando por tu mami Por mi mami Por supuesto Para mi mamita Que ahorita está trabajando Se ha quedado ahí trabajando Y también a mi papito Diamanés Ramírez Que está trabajando Ahorita no me han podido acompañar Pero gracias a Dios Me ha acompañado mi tía Mi tía Armi Mi primo Luis Miguel Y el mojadito Después de años ¿Qué puedes encontrar con el mojadito? Así es años Ha crecido mojadito Tu saludo Teleaudiencia de Taki Perú Un saludo para toda Teleaudiencia de Taki Perú Y siempre trabajando ahora Con mi amiga Bietzi Ramírez Me da un gusto De verlo después De cuánto tiempo Y vamos ahora Ahora vamos a Ahora vamos a ver bastante A continuar con la Con la historia De Bietzi Ramírez Bonito Ahora sí Bietzi Tus agradecimientos Yo no sé Querías agradecer a mucha gente A tus familiares A tus amigos Que en este apoyo Bueno en primer lugar Quiero agradecer a Dios Por este Darme Muchas fuerzas Para poder seguir Este Adelante Seguir con perseverancia Seguir esta carrera Que es tan difícil Pero Nunca imposible Cierto No es nada imposible Es hermosa la vez Exacto Claro que sí Quiero agradecer también A mi padrino Justo Carvajal Afe Afe Cosmos Internacional Para la empresa Claro que sí Que él me apoya De todo corazón Y muchas gracias De verdad Muchas gracias Padrino Justo Carvajal Por apoyarme En esta carrera Musical Muchas gracias También quiero saludar Al señor Alcalde de Aucayama Hugo Álvarez Carvallido Muchas gracias Gracias Muy bien Y ahora sí Despedimos Mojadito Con fuertes palmas Y se vienen Los temas Las primicias Con Cuerpo escultural Con cuerpo escultural Y todos los temas Por supuesto Aquí En Taki Perú TV Para nacer Para nacer en tus ojos Mi amor Toda una princesa guerrera Con su voz Y su encanto musical Aquí está Para seguir cantándonos Con mucho amor Miesi Ramírez Arriba la mano ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Canta Miesi! Caminando por la calle te conocí Caminando por la calle te vi pasar ¡Qué ojitos tan bonitos! Un cuerpo escultural ¡Qué ojitos tan bonitos! Un cuerpo escultural Paseamos por la Alameda Juntitos los dos Paseamos por la Alameda Juntitos los dos Hablamos toda la noche Guaralino de mi amor Hablamos toda la noche El puquianito de mi amor Caminando por Pazamayo te conocí ¡Qué ojitos tan bonitos! Y ese cuerpo escultural ¡Ay, puquianito de mi amor! Ya me enamoré de ti Esta es mi inspiración Con mucho cariño Para Artur Sara Tezolís ¡Y yo me voy a Ayacucho! ¡Y eso sí! ¿Dónde están las solteritas? ¡Arriba la mano y con las solteras! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! Desde ese día no dejo de pensar en ti Desde ese día no puedo ya ni dormir ¿Ves lo que has hecho Cholito? Me he enamorado de ti ¿Ves lo que has hecho Cholito? Me he enamorado de ti Desde ese día mi corazón por primera vez se enamoró Ahora yo brindo una cervecita Salud, 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 que viva el amor Desde ese día mi corazón por primera vez se enamoró Ahora yo brindo una cervecita Salud, salud, que viva el amor ¡Una cervecita! Vamos a tomar, vamos a brindar ¡Eso! Señor Justo Carvajal Aguirre Gerente General Afe Cosmos Internacional ¡Nos vamos a San Luis Ancan! Y para mi papito Esteban Dioma de Ramírez ¡Eso sí! Orgulloso Dichoso de tener Una hija emprendedora Guerrera Luchadora Y nos enrubamos a Cajamarca Bailando, gozando Y la gente Trujillo En la libertad ¡Guapachuco! Taki Perú TV Uniendo Pueblos